Bien, buenas tardes a todos, les damos la cordial bienvenida para la participación en este evento que es la licitación pública número LO-00900-0980-E33 de 2019 que corresponde a trabajos de conservación periódica de puentes consistente en reposición de puntas de dilatación en puentes paso superior a lo andas del tramo Villa Humana, Ciudad Juárez, de la carretera Chihuahua, Ciudad Juárez Puente Refugio del tramo Límites de Estado Durango, Chihuahua Hidalgo del Parral, de la carretera Durango, Hidalgo del Parral y Puente Santa María del tramo El Sueco, Nuevo Casas Grandes, de la carretera El Sueco, Janos así como llevar a cabo trabajos de remoción de carpeta asfáltica, excavación en terraplén de acceso colocación de material base, colocación de carpeta asfáltica, reposición de juntas de dilatación y reenivelación de accesos en puentes con microcarpetas en los puentes del Obelisco 1 derecho, Obelisco 1 izquierdo y Obelisco 2 izquierdo Tomás García 2 izquierda, Autódromo Francisco Villa derecho y Autódromo Francisco Villa izquierdo Guadalupe derecho, Guadalupe izquierdo, del tramo de El Isis Chihuahua, de la carretera Jiménez Chihuahua en el estado de Chihuahua voy a pedirle a mis compañeros como punto del orden del día que hagamos una autopresentación en frente de ustedes Ricardo Pérez, Presidente de Obra Yandel Barreto, Secretario Habitat Chihuahua Buenas tardes, Eduardo Carrión, representando al ingeniero Francisco Javier López Silva, Presidente General de Conservación Julio César Huerta Flores, Director General del Centro SST Buenas tardes, Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, Subdirector de Obras Buenas tardes, Autogén y Jiménez, por el Departamento de Contratos y Estimaciones Buenas tardes, Eduardo Martínez, representando a la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción Buenas tardes, Mayeli Leal, de la Residencia de Conservación de Carreteras Buenas tardes, Samuel Martínez, Residente de Obras Buenas tardes, Hernán Coseño García, Residente de Obras Buenas tardes, Enrique Cerón, del Departamento de Contratos y Estimaciones Buenas tardes, Wendy Acosta, Auxiliar de la Residencia de Puentes Buenas tardes, Manuel Espinosa, Residente de Puentes, Conservación Bien, muchas gracias Yo destaco la presencia como observadores del representante de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción de aquí de Chihuahua y como el representante de mi habitación Gracias por participar con nosotros El siguiente punto del orden del día será la recepción de los paquetes correspondientes para lo cual les voy a pedir que en cuanto a la entrega del documento den su nombre y den la empresa que representan y el de donde son Buenas tardes, Mario Aguilera, representando a Grupo A3L SASD en asociación en participación con estructuras de CWA SASD de Chihuahua Gracias Buenas tardes, Antonio López, representando a Obras y Pavimento CU de Chihuahua Gracias Buenas tardes, Francisco Martínez, Construcciones y Sistemas MATI, Ciudad Juárez Gracias Buenas tardes, Carla Tortina, Constructora Río Baros, en Chihuahua Gracias Muy buenas tardes, Omar Ortiz, de LFR, Edificaciones y Estructuras México Muy amable, gracias Buenas tardes, Ingeniero Francisco Díaz, Grupo Croposida SASD en asociación en participación con Grupo Constitucional Sucuí Gracias Buenas tardes, vengo de BCH, de Ciudad Juárez Gracias Buenas tardes, Cristóbal de la Rocha, Grupo Constructores COREF, de aquí de Chihuahua Gracias Buenas tardes, Ivana Ayala, de Obras y Proyectos CO2, de aquí de Chihuahua Muy bien, gracias Con esto creo que cerraría ¿Es, es, es otro? Queda un pendiente, ¿verdad? Queda uno más, más uno Queda uno más ¿Hay uno más? A ver, pase un poco Buenas tardes, Construcciones y Triturados de Chubisca, un vivienda galván, de Chihuahua Gracias Entonces, ya no quedaron paquetes por presentar, ¿verdad? ¿Está en la línea? Sale, muy bien Bien, entonces, como siguiente punto del orden del diálogo, tienen los compañeros que tienen los paquetes Denle la empresa del paquete que van a abrir y que van a revisar Se aclara que la recepción es para llevar a cabo una revisión cuantitativa Cuantitativa, perdón Entonces, este, por favor Grupo A3B Obras y Pavimentos CUU Construcciones y Sistemas MATI SACB Constructora Río Aros LGR Edificaciones y Estructuras México SACB Grupo Constructor CEPURIC SACB En asociación, en participación con Grupo Corposía SACB Construcciones y Triturados de Chubisca SACB Organizaciones y Construcciones BCH SACB Grupo Constructor TORET SACB CO2 Obras y Proyectos Gracias, pasamos, por favor, compañeros, a la apertura de los paquetes Gracias, pasamos, por favor, compañeros, a la apertura de los paquetes Gracias, pasamos, por favor, compañeros, a la apertura de los paquetes Sería bueno que todos los participantes O sea, por favor, compañeros, a la apertura de los paquetes Dale Bien, entonces continuamos, dependiendo del ingeniero Carlos Que era la revisión de las carpetas que vienen dentro de los paquetes Gracias, pasamos, por favor, compañeros, a la apertura de los paquetes Gracias, pasamos, por favor, compañeros, a la apertura de los paquetes Los representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción Si tienen alguna duda durante el proceso de revisión Les agradeceremos que nos inviten para hacer la aclaración correspondiente Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos Cumple Bien Cumple 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 La planeación integral El apartado 3 Cumple 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 Yo tengo una observación dentro de los trabajos menciona la palabra rutinaria en la institución periódica se llama LGR edificaciones y estructuras de México el representante de la empresa al parecer viene una descripción diferente en la planeación integral, esta es una revisión cuantitativa vamos a tomar como representante el documento y posteriormente se hará la aclaración cumple 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 la relación de los contratos de trabajo secundaria cumple 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 la relación de los contratos de trabajo secundaria cumple 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 en el escrito de manifestación que no se contratará presento a un escrito donde no no hace referencia al número de licitación ni a este procedimiento nada más quisiéramos por favor ¿está de acuerdo? ¿se le recuerda que lo que se observe en esta apertura y revisión cuantitativa se somete ya a revisión para su determinación correspondiente ¿la información financiera? cumple 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 ¿relación de maquinaria y equipo de construcción? cumple 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 verificación o certificación del laboratorio para el control de calidad cumple 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 Gracias. Gracias. La relación de bancos de materiales. Cumple. 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 Cumple la fruta. El representante del grupo, por supuesto. ¿Puedo pasar, por favor? En la relación de bancos de materiales, ¿está agregado una inscripción? Sí. Ok. Independientemente de eso, ¿se va a recibir para su intervención? Ok. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? El representante del CO2, ¿se puede pasar, por favor? La relación de bancos de materiales, que presenta carece de firma. Claro. ¿Es la firma del banco de oro? ¿Es la firma? Es la firma. Ok. Y, nada más que necesitaríamos un documento que ahorita le prestamos, le prestamos la documentación para acotecar, para acotecar que efectivamente sea... De la propuesta económica, por favor, separamos la carta de proposición del catálogo de funciones. Ok. 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 Gracias. Cumple. 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 El factor del salario real. Cumple. 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 Los costos horarios. Cumple. 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 Los indirectos, el financiamiento y la utilidad. Cumple. 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 Los costos básicos de los materiales. Cumple. 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 Cumple, 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 cumple. Cumple, 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 cumple. La relación de los contratos de trabajo similares y su evidencia documentada. Cumple, 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 cum Gracias. ¿No localizamos los documentos correspondientes al apartado número 25 y 26? Sí, pero bueno, es que está en 25.1, 25.2, 25.4, 5, 6, 7, pero no tiene ese título. No pegó el documento. A ver, házlele por favor, para que revise ya las aclaraciones. Necesitamos lo que es la relación de contratos. Al momento no encontramos la relación de contratos de trabajo similares con evidencia documental. Vamos a concluir la revisión. Si al revisar todas las carpetas no aparece, vamos a prestar los documentos para que nos haga favor de revisar. Gracias. Cumple. 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 Y los documentos proporcionados por la convocatoria incluyendo bases de licitación, especificaciones, juntas de declaraciones y modelo de contrato. También no está la opción de que presenten un escrito con un CD en digital. Si me presento, si me presento, si me presento, si me presento algo. Los apoyos. Marce, ¿por favor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está la opción. Ok, no. Sí cumplen. Cumple. 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 Ahora después. El escrito de confidencialidad. Cumple. 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 Por favor. Podría pasar al frente para revisar los documentos. Vamos a apresar la carpeta. Nada más. Le pido por favor si esa carpeta la puede dejar ahí en la pie. Esta es la otra. Y se lo ponen. Gracias. 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 representante de Churista por favor igual falta el documento que acredite a la representante legal igual que la representante legal representante de Cámara no tiene ningún comentario Cámara ¿no? ¿Abevitac? no ok con el siguiente punto recibimos los paquetes todos los contenidos de las propuestas para su revisión detallada y análisis y vamos a formular el acta correspondiente de este evento desde luego ustedes van a quedar ahí las observaciones que se detectaron en cada una de las propuestas y y y y y y y y ¿Qué empresa es? ¿Rio Ars? ¿Constructora? Hay una observación aquí muy clara. En la propuesta, por escrito, está manejando una cantidad con letra y cuando viene a los números ya maneja otra. Fíjense los números. Fíjense los números. Como ya les hemos dicho, las propuestas se reciben, hacemos las aclaraciones aquí enfrente de todos, desde luego se van a sentar en el acta los comentarios que tengamos pertinentes que hacer y se reciben para su revisión detallada y análisis. Ahorita es nomás una cosa cuantitativa, no es más que lo que estamos encontrando hacia ojo de algún juguero, como lo dicen dicho, ¿no? y ya después vendrá la revisión a fondo, que es la que nos permite tomar la decisión correspondiente. ¿Vale? Y esto está aparejado por la ley de obra pública y su reglamento. Pues ya estamos haciendo el acta, ¿no? No, 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 no. Ah, que termine. No, parece que... ¿Cómo? No viene el acta, es entregar. ¿No? Bueno, ahorita que termine, si no la encuentro, pues vamos a presentar ese detalle observado, ¿no? Bien, pues entonces la recibimos, como la trae, ¿verdad? Para que después se haga una otra revisión exhaustiva y pues determinar lo que proceda conforme a la ley. ¿Sale? Muy bien. ¿Quién? Ok. Entonces ya estamos en la elaboración del acta, ¿eh? Ahorita firmaremos todos y cada uno de nosotros. Ahí, por favor, está la... Ahí la reposo. Ahí la reposo. Ahí la reposo. Ahí. Gracias. 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 Por favor, el representante de la empresa… ¿me repites el nombre de la empresa, por favor? ¿no? ¿LGR? No, pero... ¿CO2? ¿CO2? Si puede pasar aquí al frente, por favor. Le vamos a prestar la documentación para que nos haga el favor de buscar el documento del día 20, que es la firma del representante legal. Por favor. ¡Gracias! 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 Dentro de los requisitos que vienen en las bases de licitación, es decir, que pueden venir publicados los documentos, pero invariablemente firmado el último que conforme el apartado. En este caso, si es único y al parecer es público, no coincide con la firma del representante legal. Es lo que le he comentado. Si está de acuerdo, para sentarlo, como le dijo el señor director, es para revisión y determinación correspondiente. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Este es el documento del documento? Sí, ese sí. Ese es el documento del documento. Gracias. ¿Y este? ¿Alguien más anexó algún documento original que quiera que se le entrega? ¿Ya lo vamos a ir a ver? No, ya no. Gracias. 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 Regulación de trabajos posteriores, similares. ¿Quiere hacer otra revisión? Pero, a ver, ¿cuál es la pregunta? Si puedo volver a dar una revisión. Creo que ya... ¿Quiere dar una revisión? Nada, de lo que faltaba el paquete. ¿Y el señor? ¿Qué es el señor? ¿El señor está de acuerdo? Sí. ¿Pero? ¿Está de acuerdo? ¿Ale? Ah, Marcelo. ¿Cuál es? Ah, de LGRP. Ah, pues aquí está el ingeniero. Ah, ok. Apoyé el ingeniero. Siéntense por acá para que la... Ah, pues ya está de acuerdo. No, si ya nos trajimos Aquí en la sala ya no lo puede hacer No, no, no está Se tardó, hombre Lo sacó De hecho ya lo había realizado No, 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 no Gracias Gracias Ya se llevó el resultado ¿Dónde? Más que estará pendiente Gracias 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 Como una información adicional Ya fuera de lo que es la licitación Humanitario general Yo me he dado cuenta que Las empresas participan Pero hay muchas empresas que participan Con mucho descuido en sus propuestas ¿No? Sean muy cuidadosos Esto es un acto muy serio, ¿no? Y de hecho, esa seriedad Pues Debe de exigir a ustedes Hacer una revisión Muy exhaustiva Como lo hacemos nosotros Después de esta revisión cuantitativa Todos y cada uno de los documentos Las bases y los lineamientos se les dan muy claros A seguir Es una más cosa De copiar y obedecer Es lo más sencillo, ¿no? Y de verdad que Da tristeza ver que Que estemos con algunos detalles De faltas de firmas Y cosas de ese tipo A veces da la impresión Digo Con todo respeto Que las propuestas Las hacen algunas empresas No siempre En las rodillas Entonces no lo hacen Con cuidado Y la verdad Pues yo creo que Estos actos Que tienen la seriedad Que deben de llevar Revísenlos bien Revísenlos a fondo Y preséntennos Están haciendo un esfuerzo Este Por lograr un propósito Pues hay que cumplirlo, ¿no? De veras Se los invito Para que Fuera de todo este De lo que es la licitación Pues un comentario general Pero si se ve Digo La experiencia que yo tengo Es que vemos Que muchas empresas Fallan mucho En este tipo de cosas, ¿no? Y a veces Traen unas buenas propuestas Pero lamentablemente Traen ya problemas, ¿no? Una empresa Cuando presenta una propuesta Con fallas Pues es una empresa Que a lo mejor Puede también fallar En el desarrollo De esa actividad Entonces es un reflejo No muy sencillo Pero Puede ser un reflejo Así de que Platiquen con sus Gente superiores Los que son Que se dedican a esto Pues Tomen este consejo La verdad Hagan las cosas Muy serias Y revísen bien Todos los documentos Uno por uno Que es laborioso Pues sí lo es Pero Y que es cansado También lo es Pero es necesario Gracias por la atención Gracias 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 por ver el video 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 Si les llega algo Y lo pueden compartir Nos agradeceremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y mandamos Y mandamos Se fueron otras gentes También Aprovechamos que ver Los números residentes Con los mismos ingenieros Allá Y Con el dobro No Vamos No Vayamos Allá Me gustó mucho Acancé Un video Ahí Del comentario Que hicieron De Chihuahua Desde el evento El año pasado En el Congreso Nacional Muy buenos Y la verdad Esos ya se tuvieron Desde cuando fue el evento Pero es bueno Que no lo reconozcan A nivel nacional No lo reconozcan Y lo sería Como un buen evento Sí La verdad Es que Esa participación De todos los compañeros Las pilas Para que el evento Puse ya Así Así No No Está participando Y Me olvidó Que usted no pierde Ninguna Oaxaca y yo ¿Podrías ser Oaxaca? ¿Pero cómo vamos a hacer? Si hay mucha manifestación ya no puede pasar uno por la sala Allá por el protocolo de ¿Mande? No, allá, no, allá en Oaxaca Seguro que si es allá tendremos el festival de la Galadex Prohibido ir, por favor, por favor No, 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 tengo de ir ¿Qué pasa? 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 Ahí está muy bien Los chapulines Los pelliztales Los mole El mole El chocolate Las granotas ¿Cómo se llama? Las playudas Las playudas Se ve que hay hambre ya ¿Pero hay hambre? No, ahora estamos hablando de lo cual Los que se van a evitar Tenemos que Las playudas Las playudas ¿Cómo se llama? La playudas ¿Con té? La playudas La playudas No hay alguien que el peguero también Ya, ya Pues es para el 2000, ¿no? ¿Cuándo es? No, 2021, ¿no? ¿20? ¿20? No, pues ya la vuelta Ya, ya Ya, ya Casi ya estamos ¿En el medio? El medio va a ser este año Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya No sé por qué Allá, sí Por acá Vamos a jugar ¿Qué hay en el medio? En el medio va a ser Mariscos Mariscos Es tradicional, ¿verdad? La playudita Sí La playudita Ah, sí La playudita Es una playudita Si no hay un payas Se cuesta su playudita Ya, ¿no? Ya el libro no Ya, no lo Con correos Ahí Porque allá Ya mismo De ponerse la chamarita O Se llama Braude Braude No, no Es realidad Esencial Aunque ya Llega la picudaza Ya Ya No, no No, no No se va a llevar Aca Allá No, no No, no No, no No, no No, no si el higuerero se tropeza el higuerero también ¿cómo? si el higuerero se tira se adelantan eventos ¿hace cuántos? 40 años ¿sabes cómo se llama eso? ¿es un texto de la institución? ¿es un texto de la institución? y eso no es la vida claro hay que aprender ¿cómo más? ¿copiar yo voy a hacer? ¿qué es lo más fácil? 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 Gracias. 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 Acta de presentación y apertura de proposiciones de la licitación pública nacional, elevo-0090-00980-33-2019, correspondiente a trabajos de conservación periódica de puentes. Preside el acto el ingeniero Julio César Huerta Flores, director general del Centro SETI Chihuahua, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Asociación y Participación Conjunta de Grupo Corposía SADCB y Grupo Constructor Cepuric SADCB, 5.666.082,62. Urbanizaciones y Construcciones BCH SADCB, 4.131.915,39. LGR Edificios y Estructuras de México SADCB, 4.896.366,45. Asociación y Participación Conjunta de Grupo A3L SADCB, con estructuras de cero doble A SADCB, 5.292.861,64. Construcciones y Sistemas MATI SADCB, 5.103.523,17. Obras y Pavimentos CUU SADCB, 3.278.215,92. Obras y Proyectos CO2 SDR LDCB, 3.248.214,37. Constructora Río Aros SADCB, 5.668.554,59. Grupo Constructor Storget SADCB, 5.559.743,27. Construcciones y Triturados del Chubisca SADCB, 1.014.200. Asi es. ¿Si es? Construcciones y triturados del Chubisca SLSB 1.014.282 pesos con 39 centavos Se hace constar que durante el presente acto de presentación y apertura de las proposiciones los siguientes licitantes presentan observaciones mismas que fueron verificadas y aceptadas por los representantes de los licitantes Construcciones y triturados del Chubisca SLSB el licitante omite presentar firma autógrafa en la Carta Compromiso del Laboratorio de Control de Calidad solicitada en el numeral 9.1 propuesta técnica de las bases que contiene la convocatoria a esta licitación pública nacional LGR Edificios y Estructuras de México SLSB En la planeación integral de los trabajos, el licitante considera una descripción diferente a la de los trabajos que son objeto de esta licitación pública nacional El licitante omite presentar la relación de contratos de trabajo similares solicitado en el numeral 25 propuesta económica de las bases que contiene la convocatoria a esta licitación pública nacional Obras y proyectos CO2-SDRL-DCB El licitante omite firmar autógrafamente la relación de bancos de materiales propuestos por el licitante solicitado en el numeral 11 propuesta técnica de las bases que contiene la convocatoria a esta licitación pública nacional Constructora Río Garos S.A.DCB El monto presentado por el licitante en la forma 7 catálogo de conceptos no coincide con el monto asentado con letra y número en el documento Carta de proposición en papel membretado firmada por el representante solicitado en el numeral 12 de la propuesta económica de las bases que contiene la convocatoria a esta licitación pública nacional A efecto que esta Secretaría esté en posibilidad de analizar el contenido de las propuestas técnicas y económicas aceptadas Se cita a los participantes a las 14.30 horas del día 25 de marzo de 2019 para que acudan a este mismo lugar donde se dará a conocer el fallo de la licitación pública nacional en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule para constancia y a fin que surta los efectos legales que le son inherentes A continuación firman el presente documento los que intervinieron en el acto en presencia del ingeniero Julio César Huerta Flores Director General del Centro CETE Chihuahua quien lo preside en nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Muy bien ingeniero, gracias Procedamos a la firma, ¿no? Por favor No hay, no hay, no hay No hay Salud Gracias. 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 Gracias.